que hemos aprobado en esta legislatura tan intensa y tan azarosa son medidas que hemos acordado con la Comisión Europea, son medidas que estaban incorporadas en las recomendaciones de país de Bruselas año tras año a España y que no se hicieron posible. Y, por tanto, la eliminación o la revocación de medidas acordadas con Europa y ya implantadas supone en términos políticos y en términos presupuestarios contravenir el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, incumplir nuestros compromisos con Europa, que están, por cierto, posibilitando la llegada de esos fondos europeos, tiene consecuencias claras. Procedimientos sancionadores, palarización de los próximos deselbonsos del plan de recuperación. Y esto no es algo abstracto, lo estamos viendo en otras partes de Europa. Hay otros socios europeos con gobiernos –vamos a decirlo en términos políticamente correctos– extraordinariamente escorados a la derecha, que ya están sufriendo esta situación, pagando un enorme peaje en términos de coste reputacional. Yo no sé qué opinará el señor Feijóo de todo esto. Puedo imaginar lo que piensa el señor Abascal, pero, francamente, yo no quiero que España se parezca a esos países. Y, desde luego, no es solamente una cuestión de valores, que también, por supuesto, es una cuestión de interés económico nacional.